buenas a todos gente que tal estamos aquí tito retransmitiendo bueno chavales de book butcher vale vamos a continuar donde lo habíamos dejado pero antes tengo algo que comentar resulta que este vídeo ya lo tenía grabado lo habíamos dejado en el nivel 27 y veis que el 28 29 30 ya están pasados bueno pues yo llegué me puse a grabar como siempre papá papá y acabé de grabar edite el vídeo pues hoy me levanto por la mañana y no sé cómo hago que borrar el vídeo lo borre lo elimine lo intenté recuperar de mil formas y nada si no fuese suficiente antes de borrar el vídeo o sea vamos a ver el proceso fue el siguiente borre el vídeo pensando vale pensando que ya lo había subido a youtube y no lo había subido simplemente lo edite pero no lo había subido y entonces antes de eliminarlo desinstalar el juego también desista del juego chavales lo acabo de instalar ahora mismo y hemos tenido muchísima suerte porque se ha se ha quedado grabado el el juego no si venimos aquí a play seguimos aquí en el 5 vale no os voy a comentar lo que pasa después del nivel 30 vale quiero que sea una sorpresa para vosotros yo obviamente como ya lo jugué pues ya lo sé así que sin más nivel 27 y vamos para allá bueno bueno de verdad lo que no me pase a mí lo que no me pasa a mí chavales tener que volver a pasar esto que además fue un puto infierno un puto infierno un puto infierno chavales sin exagerar eh vale vale con la calma venga bum 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 cuidado aquí cuidado aquí bum bum vale lo tenemos chavales lo tenemos esto lo tenemos el mapa es que ahora es grandísimo sabes no te da tiempo no te da tiempo no te da tiempo no te da tiempo y no te da hay que explotar eso hay que explotar eso me quitaron el escudo me quitaron un escudo cuidado 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 que se congeló tanto un poco vale 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 lo tenemos lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Cuidado que sale del suelo, los pies Cuidado Cuidado, 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 estamos fuera Uff El pie ese, el pie ese Bueno, ese salto de mierda del pie que fue Saltorras de suelo, chavales Ya empezamos con las trampas, eh Ya empezamos con las trampas, joder Me quitaron el escudo Si es que ahora verás Si es que ahora verás tú Si es que ahora verás tú, eh Ese foco ahí, ese foco ahí, Dios mío ¿Cómo jode ese foco ahí, chavales? No os podéis hacer una idea de lo que jode ese foco ahí Tengo cohetes, eh, tengo cohetes En caso de tal los usamos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el salto ese, joder Explotamos todo esto, Dios No explotó nada Estamos fuera, eh, yo creo, eh Me quitaron el escudo Están cagando muchas cosas ¡Cohetes! ¡Cohetes, joder! Vale, venga, va, 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 va Nivel tres, los pies Uno fuera, dos fuera Las abejas Las abejas Cuidado porque son muchas cosas Los pies Vale, venga Cuidado con eso que no sabemos qué tira, eh Antes de nada, a la abeja ¡A la abeja! Vale, lo tenemos A la abeja Vale Perfecto, perfecto El que dispara Cuidado con el que dispara Cuidado con el que dispara ¡Cuidado! Cuidado con el que dispara Era ya lo último, chavales, creo O no lo sé Pero me era igual, joder ¡Dios! El que dispara, hombre El que dispara, joder Vale, venga Lo tenemos eliminado Hay un foco ahí Donde, acá Aquí, este foco, este foco Este foco es Es lo peor del universo, macho Lo hicieron ahí a conciencia Cogemos los cohetes Tengo que meterme aquí ¡Cuidado! ¡Plota todo! Nos falta este Nos falta este Nos falta este ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cohetes, cohetes ¡Dios, qué zafada! Vale, venga, venga Vamos con un escudo ¡La bola esa, tío! ¡La bola esa! Vale, los pies ¿Quién entra ahí? ¿Quién entra ahí? Estamos fuera, yo creo, eh ¡Cuidado! Estoy fuera ¡Uh! Necesito Algo Que me haga revivir, eh Cohetes ¡La bola, la bola, eso! ¡Bien! ¡Eso fuera! ¡Vale! Me quitó el escudo, hijo de una hiena ¿Qué venía ahí? Algo azul No El que caga, el que caga ¡Láser! ¿Cuánto tiempo? 47 segundos Explotamos todo lo que podamos ¡Y más! ¡No! Ya era final, wey Ya era final, wey Íbamos muy apretados Las cosas como son Pero ya era final, wey Chavales Ya podía haber esperado, hombre Ya podía haber esperado Venga, va, hombre Va, con la calma y con la tranquilidad ¡Vale! ¡Este, este, 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 este! Ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí ¡Vale, bien! ¡Cuidado! Dios mío, eh ¡Rápido este! ¡Rapidísimo! ¡Vale! ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡Cuidado que se nos la reventé! ¡Venían ahí los pies, no! ¡Vale! ¡Bien! ¡Me tengo que meter ahí! ¡Y lanzar esto! ¡Me he quitado, me he quitado, me he quitado, me he quitado! ¡Me he quitado el escudo, tíos! ¡Bien! 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 ¡No puede ser ahora! ¡No puede ser ahora, maldito teléfono! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado con la que... eso! ¡Bien! ¡Estamos fuera! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Se me acaba el poder, se me acaba el poder, eh! ¡Es que encima viene un cerdo, dos cerdos! ¡Pero esto qué es! ¡No recordaba yo que era tan difícil! ¡Bien! ¡Vale! ¡Hay que meterse aquí rápido! ¡Explotamos todo, eh! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Veintinueve segundos, eh! ¡Vale! ¿No es que nos queda? ¡Uno rosa! ¡Venga, chavales! ¡Joder! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡Un segundinho! ¡Dejadme quitarle el volumen al móvil! Porque si no, no... ¡Ahora! ¡Vale, venga, hombre, next! ¡Vamos a por el veintiocho! ¡Dios, me costó este, eh! ¡Dios mío! ¡Ocho minutos, tío! ¡Uf! Es muy complicado, en serio. Muy complicado. Y no sabéis lo que viene aún ahí, eh. ¿Qué venía? ¡Ahí las rojas estas! ¡Ahí las rojas estas! ¡Que no me acordaba de ellas! ¡Dios mío! Botan así como... Así como en diagonal, ¿sabes? Con curva. Venían abejas. ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién se mete ahí? Ya me tuvieron que... Ya me tuvieron que quitar todo, tío. Me quitaron el escudo, hombre. ¡Qué pena! Con lo bien que íbamos, eh. ¡Fuera! ¡Vamos, eh! ¡A por ella! ¡Wey 4! ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Pero que muere eso de ahí! Soy tonto, hombre. Soy muy tonto yo. Vienen bolas rojas, eh. Nos da tiempo, 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 nos da tiempo de sobra. ¡Vamos! Ahora aquí. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum! Y ahora venían más, ¿no? Este que disparaba aquí. Vale, muy bien. ¡Joder, muy bien! Hasta ahora. ¡Ahí, bien! Aquí al ladito. Es que, no le doy. Os fijáis que muchas veces se me cuelan y no le doy. He venido aquí ahora. No lo sé, pero tengo que estourar todo. ¡La babosa! ¡Babosa! Vale. Se me queda una pelota roja y una babosa. Va por la de esta. Y le dio tiempo ahí a disparar, eh. Hay que ponerse en el medio. Vale. Cuidado. Vale. No me la juego, no me la juego, no me la juego. ¡Cuidado! ¡Que me la va a quitar, eh! Me lo quitó al final, macho. No descansaba si no me lo quitaba, eh. Puta animalada. Tenía casi el especial, pero es que va a puta animalada salvajada a este nivel, eh. ¡Chos bendito, macho! ¡Venga, que no nos dejamos ni respirar! Se les fue un poco de madre esto, yo creo, eh. ¡Rápido, que no quede ni una! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es que os fijáis! ¡Van tan rápidas! Ya me lo quitaron otra vez. ¡Vamos fuera, eh! Tengo la babosa, tengo muchas pelotas saltando, no calculo la caída. ¡Uy, uy, uy, uy! Este, este es misiles, la verdad que no son demasiado buenos ahora, pero bueno. ¿Qué viene? 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 El cloro? Dios mío, ¿por qué me voy para ahí? Se me fue la pinza, pero mogollón, además. ¿Por qué me meto ahí yo? ¿Por qué me meto ahí, Dios mío? La, la, la mosca Vale, venga Congelamos, no me la juego Aquí quedaban dos Ya le doy caña ahí Que no salga nada Venga, bien Esperamos aquí a que vengan Porque vendrán Explotamos todo No quiero saber nada de nadie Venga, fuera A la babosa Venga, lo estoy haciendo muy bien Perfecto Explotamos todo La babosa y las bolas Cuidado Cuidado Dios mío, eh ¡Que me quitan el escudo! Me lo quitaron ¡Que se congele todo! ¡Final wave! ¿Qué viene ahora? Mimas Las estas ¿Vale? Y ahora estas Es que madre mía, macho Es que madre mía, tío No, no, no No os voy a decir cuánto tardé En pasármelo De la otra vez, eh Es que tenía el vídeo ya ahí Perfecto Y voy Y elimino el vídeo, tío Elimino el vídeo O sea, solo a mí se me ocurre Eses focos Este es focos Aquí no disparas ¿Os fijáis? ¿Qué trolls son? Dios mío Me quitaron ya el escudo Ya me meto a muerte Y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Chavales, no estoy yo No estoy yo fino, eh Tengo que llegar con el escudo A casi la wave final No, a la wave final Hay que llegar con el escudo Si no, estamos fuera, hombre Vale, que salga la mosquita esa Que no me van a volver a joder a mí otra vez, hombre A la mosquita Vale Fijaros cómo se colan las pelotas, eh Vale, bien Esperamos aquí Esperamos nuestro momento Eso es Uf Cuidado, me lo quitaron Me lo quitaron, tío Estas pelotas rojas, de verdad Que van tan rápido Tan, tan rápido Que no doy hecho, tío No doy hecho con esas pelotas rojas Las odio, esas pelotas rojas Joder Con las pelotas rojas, de verdad Cojones Ah, me quitaron la vida Ya me mato, hombre Me quitaron la vida, ya Me quitaron la vida Me quitaron el escudo Me quitaron todo Venga, vamos, hombre Vamos Puede ser, hombre No puede ser Explotar ya, hombre Cojones Venga, venga, venga Vale Solo queda esa roja Bien Cuidado Venga Ahora vendrán para aquí, eh Ahí las tenéis Me quitaron el escudo, tío Es brutal, eh Es brutal, eh Dios Casi muero, eh Tenía el juego desinstalado Todo feliz Todo contento ¿Veis que tenía los niveles pasados, hombre? Todo era felicidad Alegría Ya tenía el vídeo para subir Para editar Y voy Se me va la pinza Y borro el vídeo, macho No me digas por qué Pero lo borré Yo qué sé Me tenía ganas de volver a darle Esto, sería No lo entiendo, coño No lo entiendo Me lo volvieron a quitar Otra vez el escudo Sabe Dios Cómo rebotan esas pelotas Ya me meto así A cañón Me dan ganas de Cojarras con la mano ¿Sabes? Este juego Me genera ira, macho Este juego Dios bendito De verdad Cuánta ira me genera Explotar Coño No quedó ni una ahora No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vale, vale, vale Bien Este láser, este láser Hay que conservar Este láser No le escudo La puta babosa Ahora Tuvo que Tuvo que ahora joder La babosa Grita como un gilipollas Puto inútil De verdad Que el inútil soy yo Que es el que soy El que lo maneja Vale, lo tenemos Que pasen Que pasen Que les voy a recibir Aquí yo Que pasen Ahora para aquí Cuidado con la babosa No Vale Me queda solo uno de ese lado Y la babosa Es el momento Ahora No Bueno, explotamos el ese Cuidado Las pelotas La babosa Dios Estas son duras No me la juego No quiero perder escudo Muchas se pasan Se cuelan Yo no sé por qué Se cuelan Entre mis balas Me quitaron el escudo Me quitaron el escudo Solo digo que me quitaron el escudo No digo nada más que eso Estamos fuera Se me acaba Se me acaba Final wave Me queda solo un cañón Cuidado 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 que no me entero de nada 5 segundos 4 3 2 Vamos Con 0 puntos Segundos Joder Esto si que ha sido épico Hostia Digo no me lo paso No me lo paso 3 2 1 Veía 400 pelotas Todavía Joder Next Cojones Nivel 29 Chavales Uh Esto me hacía falta Este Este adrenalina Este Me hacía mucha falta Si 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 Claro que me hacía falta Pies Ahora estoy on fire Ahora A ver que me para Chavales A ver que me para Ahora a mi A ver que me para Ahora a mi A ver que me ven A tocar los huevos A ver Las abejas Las abejas Cuidado con la Con esto Me quitó el escudo Macho Flotamos el Grande ese Cuidado Vale Vale Bien 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 Hay que esperar Que reboten Vale Lo tenemos Que viene del cielo Uh Me mató Me mató Dios Se coló entre mis balas Y me mató Chavales Los pies Cuidado Cuidado Hay que exterminar Los pies Primero Vale Cerdos ahora Ahora este Y ahora las abejas Bien Ahora todo este lado Y para ese lado Todo Hay que hacer así Quedan dos cerdos Aquí Bien Venía el rosa Ojo 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 Que este no es moco de pavo Chavales Lo tenemos ahí encerrado Y casi que es mejor Hasta que cargamos poder No le doy a ni una bola ¿Qué pasa? Salta Se abrió la compuerta Y aún me falta mucho Para cargar el ulti No digo nada más que eso Cuidado Explotamos todo Cogemos el láser Fuera bolas Estás rápido Estás rápido Se me acaba el poder Se me acaba el poder Me quitó la última bola roja El poder Me matan La roja Esa de mierda Hombre ¿Qué viene? No debí usarlo No debí usarlo Mierda No debí usarlo Porque me acuerdo Que lo del final Era brutal Ahora venimos sin poder A la final wave ¡Cuidado! El que cagaba Es verdad El que cagaba Chavales A este de aquí Vale Final wave Hay que esperar Hay que esperar que pasen Hay que esperar que pasen Bien Final wave Pensaba que ya estaba en el final Tenía poder y todo Hombre Me desconcentré Cuidado con el foco El foco es muy troll Vale Venga Vamos muy bien Vamos Muy bien Borrachos como cubas Y que A las abejas Fuera Que no quiero saber nada de nadie Mierda Otra vez Sin Sin poder Hay que cascarle con esto A ver Morir Venían rojas Venían rojas Venían rojas Vale Eliminamos bastante bien Ya me pueden dar Algo interesante Bien 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 No tengo el escudo ¿Cuándo perdí el escudo? No me enteré ni de cuándo perdí el escudo Chavales No me enteré ni de cuándo fue Aún es wave 6 A esta que caga movidas Me la estoy jugando Me la estoy jugando Pero quiero Que venía aquí No No Dios No Dios No Bendito Dios No No Dios ¿Por qué me haces esto? Ahora Quedé en el salto Quedé en el salto A la fama Me quitaron el escudo ya Me dejo morir Me dejo morir Muy rápido Chavales Muy rápido A ver No puede ser Seamos lógicos y razonables No puede ser Venga Venga A este A la bola gorda Esta rosa No sé El anterior No sé ni cuándo me quitaron El escudo En serio Ojo que no quiero morir La avispa Mierda Creo que estamos fuera Es importantísimo Intentar conservar El escudo Chavales No sé Si me dará tiempo Sí Fuf Por los pelos Venían balas rojas Perfecto Perfecto ¿Qué venía ahora? Cerdo rosa No me la juego No me la juego Terminamos todo Wey 5 Y me quitó el escudo La pequeña rosa ¿Lo visteis? Vaya zorra Vaya puta Esa bola Chaval Y me da la otra amarilla ¿Sabes? Esto es insufrible En serio Pero, pero ¿Qué me estás contando? Tío Pero ¿Qué me estás contando? Con la verdad Que el saltito de mierda Fue ese hombre Salta alto Salta alto Joder Llegan Algunas veces Llegan hasta las nubes Y otras veces Saltan Que me cago en Dios Vaya carayada de salto Rápido Que me da tiempo a pasar No me da tiempo a pasar En serio Es mala suerte Chavales He concluido Que es mala suerte Cuidado Salta así Alto Joder Que es como tienes que saltar No me saltes como Misiriqueiro Coño A esto Dale Si es que ya me lo sé De memoria Joder Cuidado Dios Lo reventé Lo reventé Al rosa Chavales Brutal No le di ni chance Que venía ahora ahí Me quitó Me quitaron Me quitaron Me quitaron la movida Me quitaron otra vez Esto también Me están llamando Desde que estoy grabando Me han llamado cuatro veces Por teléfono Chavales Cuatro veces Si no cojo el teléfono Es porque no puedo ¿No? Se entiende Eso se debe entender ¿No? Cuatro veces me llaman Por teléfono Gente diferente ¿Eh? No la misma Putas veces Dejadme en tranquilo Y en paz Hostia Dejadme con mi juego Me quitaron el escudo Ya La abeja Ese de mierda Fuera Coño Ya sin escudo No hacemos nada No nos engañemos ¿Qué venía aquí? Aquí algo venía Que podía reventar Las bolas rojas Que se quiten Las barreras Esas de mierda Eso es Uff Sin escudo No nos lo vamos A dar pasado Yo tampoco me quiero mentir Ni os quiero engañar Este trail Es fallido Estoy perdiendo el tiempo Pero bueno Se me acaba Los naranjas Vale El que caga Estoy fuera Me venía a ver Desde un lado Las malvas del otro Si hubiese tenido escudo Era viable pasarlo Porque ya estábamos Rozando el final ¿Entendéis? Esperamos que salga la rosa Me quedo sin palabras Chavales Me quedo Sin palabras No sé qué decir ya Si cagarme en todo Un millón de veces No sé No sé qué decir Ni qué hacer Me quedo un pie ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto le estaba dando el rosa? ¿Cómo me puede caer A la cabeza Si le estoy disparando? Joder Y teóricamente rebota Para arriba Coño Me tengo que cabrear ¿Me tengo que cabrear? ¿Cómo no me voy a cabrear? Estos rosa son subnormales Además que rebotan ¿No veis que no pasáis? Idiotas Ir andando por abajo Hombre Se me acumulan muchas cosas No me da tiempo Vale Venga Wave 3 Con escudo Joder Como tiene que ser ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Si es que sois un normal En la Wave 3 Viene el rosa ese Que se tira para abajo Con todo ¿Soy tonto yo o qué? Venga Hay que ponerse aquí Para el pie Y para el otro pie Ahora el rosa Casi me vuelve Casi me la vuelve a liar el rosa Vamos fatal Vamos fatal Pero no puedes usar el poder aún Lo voy a guardar Para la Wave 3 Cuando caiga el tonto Este tonto Deja de disparar Aún tengo los verdes Estes Las mosquitas Estas Venga Bien 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 Lo estamos haciendo bien Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Me quitaron la congelación O sea Me quitaron la congelación Me quitaron el poder Chavales Casi me matan Fijaros que velocidad llevan Morir Hostias putas Venga Cuidado Hay que timearlo bien Tengo un rosa ahí Que me está Cuidado Cuidado Final Wave Ni me fijé No Wave 6 Este cabroncete Estaba mirando al de arriba Y no miré al de abajo Chavales Esto ya es crítico Esto ya empieza a ser crítico No pienso meter Ni un corte en el vídeo Igual que sufro yo Sufrís vosotros conmigo Me cabreo hasta con vosotros Por no ayudarme Estar ahí riendo Como lo matan todo el tiempo Venid vosotros a hacerlo Calla no escupas Plota Hostia puta Congelación No era necesario Pero bueno Vamos a ese rayo Ahora que suben Venga Cuidado Wave 4 Que venía No le doy No le doy a ni una Os fijasteis Chavales A ni una Me quitan el escudo Estas rojas son muy trolls Anda iros a la mierda Anda iros a la mierda Que estoy muerto ya Me quedé sin escudo O sin poder Se me la queda el ordenador Que más me puede pasar Que más me puede pasar Hombre Las que disparan ya Estoy muerto Hombre Estoy muerto Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuerísima Esto Al cacharro Este Eliminamos Estas Todas Mi madre Mi madre Se les va la olla Se les va la olla Cantidad 24 segundos No me da tiempo No me da tiempo Chavales Que aún falta La final Wave Que aún faltaba La final Wave Con 15 Segunditos Anda Panca de ello Pensaba que ya era Final Wave ¿Cómo se puede ser Tan cabrón? Hay que pasárselo De rush Pero de rush Total Hay que pasárselo De rush Total Chavales Vení ahora este ¿Cómo me meto ahí? ¿Cómo me meto ahí Con ese dinosaurio? Morí Pero si va con escudo ¿No? No sé qué pasó ahí Exactamente Se me encerró ahí En la esquina Chavales No podía hacer nada Hombre A ver chavales Concentración 8, 16, 24 Me estoy extendiendo ya Con el tiempo De este vídeo De esta fase Hay que pasársela ya No podemos estar más tiempo Mira que son tontos Los pies estos Son 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 normales Macho Stauraro Tenía que hacer la gracia La mosca La mosca Si no No estaba tranquila Y quitarme el escudo La mosquita Esta verde Tenía que hacer la gracia ¿Sabes? Si no No estaba contenta Hombre Es que yo si voy sin escudo Ya voy desmoralizado Cuidado Cuidado Vale Me da tiempo Me da tiempo Esto primero Esto después Las moscas Que hace la gracia De atacar No le di a ese Increíble Estamos fuera Otra vez Me quitaron el escudo Desgraciados Me quitaron el escudo Chavales No se puede ser tan Cabroncete Hombre Os voy a enseñar Yo a saltar Siempre se me queda una Una rosa De esas Cuidado Con las verdes No hay salto Pa' ni Dios Hombre No hay salto Ni pa' ni Dios Si te quieres enterar De una vez Que no hay salto Ni pa' Dios Aquí Venga chavales Lo tenemos Me quitaron el escudo Me quitaron el escudo Y ahora me mataron Esas Sexta vez Que me llaman Voy a apagar el teléfono Se acabó Apagar El puto teléfono Me está poniendo nervioso Encima con las llamaditas Coño Vamos fuera Fuera Ahora Ahora sí Que estoy concentrado El teléfono apagado Ya nadie me molesta Vale Venga Venga Ahora sí Veréis Que me la paso de una Era el teléfono Hombre Que me estaba ahí Molestando Joder Estaba ahí Haciendo que no atendiera yo A lo que tenía que atender Vale Vamos Bien A esta mosquita A esta mosquita Vale Ya ni aparezcas No hagas ni el esfuerzo Las jodidas O las rojas Chavales Las rojas Esas Son jodidas Ahí es donde Normalmente Pierdo el escudo Estas ¿Veis? Ya me quitaron el escudo Pero sí Pero el escudo Ya me lo he quitado Mucha concentración Por favor Silencio 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 Sale del tech De no sé dónde Vale Cuando bajen Ahora Ahora que venía Ese es ahí Ahora este Importante rápido Eliminar esas Wave 7 No me la juego Eliminamos todo ese lado No me da tiempo Llegar a ese Se me escapó Una Final Wave 40 segundos Puede ser viable Vale Al otro rápido Cuidado Lo teníamos Tío Lo teníamos Con ese láser Ahí Lo teníamos Hombre Chos Lo teníamos Lo teníamos Y lo dejamos De tener Claro Chos Lo tenía Lo tenía Chavales Qué cerca Tan cerca Pero en realidad Tan lejos Este láser Hombre Este láser Fue el que me dio la vida A mí Fue brutal Este láser Tengo inmular Habilidad Hay que usarla Le falta Le falta muy poco Le falta muy poco Al bicho Ponemos aquí Para reventar esto Falta un verde Y un rosa Ahora Venga No 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 Me vais a joder De esta vuelta O igual Sí Pues sí Pues sí Me jodieron Fijaros que son Más trolls Esas pelotas Que cristo Las rojas Estas Las odio Determinantemente Las odio Métete Dios Me dan ganas De llorar Gritar No sé Pero que salto De mierda Ese Bicho Araña Es un normal Ya vamos 42 minutos Tío Con el nivel 29 Hombre Que cojones Coño ya Cuidado con el rost A ver Ahora Ahora Mosca De mierda Acabas ahí De disparar O qué Me quitó El escudo La mosca Rosa No lo recordaba Tan difícil Yo creo Que me lo pasé Menos tiempo Igual Tu veis La suerte Del siglo No lo sé Pero Desde luego Esta fase Es complicadísima Joder Muy complicada De Dios Al verde Ese Hostia Wave 3 Los reventamos No más Cuidado con los verdes Que vienen a los perros A tirarme sus Sus mierdas Wave 4 Que venía aquí Lo rojo Vale Hay que hacerlo con la calma Ahora Y ahora Ponerse aquí Alejao Porque rebota muy rápido Ya me lo he quitado Estas pelotas rojas Tío Con congelación No vale Tiene que ser Con otra cosa Tiene que ser Con otra cosa Esas pelotas rojas Me quitan escudo Me quitan la vida Me quitan todo Chavales Esas pelotas No puede ser Con congelación A no ser que las tenga Cerquísima Y con ataque rápido Si no No vale No vale Cuidado Ya me dejó matar Me quito el escudo No pues estaremos Para tres niveles Estaremos una hora Me es igual Lo que sea necesario Yo no me voy de aquí No me voy de aquí Sin pasar esto Me tengo que ir a Viveiro Pero no me voy de aquí Sin pasar esto Os lo garantizo Chavales Después podéis adelantar El vídeo El último try Y ya está Pero vamos No hombre Que no Que cojones Ese bicho tonto Araña tonta Venga hombre Coño Mierda Es que ahora voy de acelerado Claro Y la ventana esa Que me jode El foco ese Es brutal Ya sin el escudo No, no Sin el escudo Ya nada Chavales Pues si No queráis saber Cómo es la siguiente La 30 Que es la última Del nivel 5 No lo queráis saber Es mejor no saberlo Venga vamos Viene el gordo Viene el gordo Cuidado Si tengo un cohete Soy tonto yo ¿Qué me pasa? Ahora Puede ir 4 Las bolas rojas Vamos fuera ya Ya Pues quedándose aquí En el centro Jeje Fuera eso A la roja esa Cuidado con los cochos Vale Vale wey 5 Cuidado Si me quitan Ahora vida Todo lo que hemos andado Ha sido para nada Joder Se tiene que estar A punto de explotar Le casqué Le casqué Le casqué Antes Vale Se me fue el poder Que pena Vale No me da tiempo Llegar Falta al final wave No o que 21 segundos Para esto No puedo dejarme este No me puedo dejar Salto en la linterna Esta Salto en esta linterna El bicho ese tonto Porque no tiene otro nombre Más que tonto Es un normal Saltó en esta linterna Y el salto No lo hizo normal Chavales El salto Lo hizo más cortito De lo normal Y entonces No me dio tiempo A darle con la bala Brutal Porque tenía congelación Y ya me iba alargado Para el otro lado Brutal Brutal La mala suerte Que estoy teniendo Vamos Ya en el final Con escudo Y todo Brutal A escupirle A quien yo me sé Cuidado Cuidado que no sé que viene Después de esto Viene lo rojo Como no tengamos Poder Ahora Ahora venía lo rojo Aquí en el centrito Parece ser que es el sitio bueno Y ahora esperamos que vengan Cuando vengan Pues cuando les toque venir ¿Qué pasa? Que se me están acumulando las cosas A por las rojas chavales Que es muy importante Las rojas es muy importante Las rojas es muy importante Vale Venga Vamos bien No quedó ninguna roja Con vida ¿Eh? Güey 5 Los que atacan Ahí lo tenemos Cuidado porque quieren venir Quieren venir Este es a joder La marrana Cuidado con los naranjas Pequeños sueltos Vale Lo tenemos No nos calentemos Vale No nos calentemos Vale Bien 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 Final wave Creo Sí Que casi me quita el escudo Chavales ¿Cuántos? 8 segundos No me da tiempo No me da tiempo Muy poco tiempo Ni con eso siquiera Me da tiempo Por poquísimo Llego a tener 5 segundos más Y me lo daba pasado 5 segundos más Necesitaba Chavales El tiempo Aunque penséis que no Es muy importante El tiempo aquí Es que es importantísimo No puedes perder Ni un segundo El tiempo Que no te vean Al final Son 4 millones de cosas ¿Sabes? Ahí viene el rosa Que caiga ya Vale Lo eliminamos Vale Ahora vendrá Lo rojo Creo Sí Viene lo rojo Quédase aquí En el centro Ahora no están cayendo Igual Los eliminamos Venga Vale El tiempo El tiempo es muy importante Chavales Congelamos No queremos sustos No sé cuánto tiempo Me queda de congelación Suficiente Wave 6 Que venía ahora Aquí que es donde Más tiempo se perdía ¿No? Wave 7 Lo tenemos Y tengo cañones Para los últimos Chavales Final wave Ya que explote Con todo ese cabrón 36 segundos Vamos Vamos muy bien de tiempo Congelamos Por si es caso Me quedo uno aquí Tengo hasta escudo 29 segundos Chavales Venga Lo tenemos Hombre Lo tenemos Lo tenemos Chavales 52 minutos Para llegar Al nivel Puto 30 Brutal Este nivel El 29 Desesperante Chavales Desesperante Están más alborotados De lo que ya estaban No sé qué decía Hay muchos No sé qué Ahí Parecen ser los últimos Suerte Parecen ser los últimos Chavales Serán los últimos Vamos para allá Va a salir un vídeo Que de 400 horas Me recuerdo que había Que venir para aquí Lo que tiene A saber Cómo la va Cómo la va la vaina Muchos rojos Venían aquí Un spam de rojos Brutal Cuidado Bien Cuidado Me he quitado La vida Me quitaron El escudo Quiero decir Que viene aquí Vale Lo tenemos Disparan Este es Primero Lo que hay Bien Dios mío Es verdad Ya me acuerdo Que 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 Aún así Me dio una amarilla De esas No me dio Ni siquiera De las otras A ver Es que habíamos Empezado mal aquí Ya 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 Lo hicimos mal Que me maten Que me maten Que me maten La roja no Que me maten La hormiga Bueno Me mató la roja Al final Vamos a ver Vienen dos aquí Vale Reventamos 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 Esa Reventamos Esa Reventamos Esa Y ahora vienen Las rojas Vale Nos ponemos aquí abajo Bum 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 Fuera Bien Vienen las rojas Las vamos reventando Las hormigas Mucho spam de hormigas Ahí Vale Es verdad Que ahora venía el azul Vale Y ahora venía aquí Un spam cósmico ¿Eh? Me quito La bala Del AESA Me quitó La La bala Del amarillo Chavales Me quitó El escudo Hombre ¿Quién se cree Ahora las movidas? Espérate Que se abran Ahora las movidas Bien Bien Ojo ¿Eh? ¿Qué viene ahora? Los pies Tíos Los pies Y me choqué Contra ellos Hombre Vale Vale Está bien Me ir recordando Está bien Me ir recordando Los pies Me lo marqué Me lo marqué Lo tenemos Se colaron dos Una Dale Eliminadas Rojas Eliminadas Me la tengo Tengo que jugar Chavales Si no No me da tiempo No me da tiempo Ah Me quitó El escudo La bicha Esa Dios bendito Cómo lo estoy Arriesgando Cómo estoy Zafando No se lo cree Ni Dios Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Los cohetes No son buenos En esta fase Necesito algo Que reviente Mucho Seguido Y en área Los cohetes No son buenos No es buena elección Aquí Mira que no le doy A la roja Increíble Con lo que da una Vale La tenemos Hasta diría Que congelación Tampoco es muy buena En esta fase Con todo el spam Que viene Chavales Que deje de procrear Porque esto está cagando Aquí Pelotas A dar por culo Vale Rebotan ahí Bum bum Que acabe La avispa La tenemos La tenemos La tenemos Ese 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 arma Es muy bueno Cuidado Tenemos Ulti De velocidad Sin vulnerabilidad Lo vamos a usar Obviamente Me quitaron El escudo Y me mataron Chavales Muy difícil Y no Si podéis imaginar Lo que viene Al final No nos hacéis Ni una puta idea Porque si no Ya Vale Lo tenemos A la esta Me tuvo que quitar El escudo Esa hija De la gran llena Ya le damos Candelita Venga va Sin escudo Vamos a intentarlo Cuidado Vale Uno de los que explotan Menos Eliminado No me entero De una Ya sé Que tengo cañones Ya lo sé No los quiero usar Todavía Uff Me la jugué Pero bien Salió bien Que vengan Ahora Los pies Las bolas rojas Vale Esta mierda De arriba La babosa Vale Esto por aquí Que venía Que venía Cerdo Cuidado con la babosa 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 Vale Muchos rosas Aquí Vale Bien 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 Acompañamos Acompañamos Cuidado con ese Que se cola Por abajo Bien 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 Se me laguea El ordenador Mogollón No pasa nada Lo tenemos Era final Wey Esa era Era final Wey Con esos dos Bosses Por decirlo de una manera Entre comillas No me dio tiempo Obviamente No me dio tiempo Chavales Pero llegamos Sin escudo Incluso Vale Ya sé que me quitaron El escudo Una hora Chavales De vídeo Clamada Bien Uf Bien 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 Cuidado Bien Me quitó Me quitó El escudo De la puta Aveja Tío Esa me quería matar Incluso Aquí rápido Vale Vale Eliminamos Eliminamos Este lado Bastante bien Me falta El otro Va a ser Una puta locura Tengo que Coger ese poder Pero no Le voy a llegar Se me fue Justo Mucho tiempo Perdido Aquí Muchos Íbamos muy mal En esta Muy lentos Muy lentos Muy lentos Íbamos Chavales Pues sí Hay que ir más rápido Yo ¿Qué queréis Que os diga? Hay que ir más rápido Joder ¿Cómo se va más rápido? Pues no lo sé Ni yo Cañoncete Por aquí Vale Vale Venga Bien Lo tenemos A uno A uno A uno A uno El poder A uno El poder A una hora Explotamos 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 Perdí el escudo Pero bien jugado Porque ganamos Mucho tiempo Que venía aquí Pies Hilo Rojo Vamos Esa Arriba Que venía aquí Cerdos 38 38 segundos Tengo que cortar Todo así Si no No me da tiempo Cuidado 28 segundos Congelación Congelación No me va a dar Que pena Que pena Que pena No pudo ser Pero porque lo teníamos Dios Es que Veía el tiempo Y me puse Me empecé a poner nervioso Y dije No llego No llego No llego Y eso es peor Esto mete muchísimo Cuidado Que no nos caiga la cabeza Vale Esa por ahí 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 Lo combinamos con Vale Lo tenemos Tenemos un lado Falta el otro lado Este es el momento De meterse Esa malva Esa malva Me está Me está molestando Ay Di la caja Me quedé A ver Si tal Pero No fue No di Me pongo aquí ya Reventamos Esas Hay que ir Cogiendo patrones Vale Me quitaron el escudo Lo vi ¿Veis como los focos Son muy trolls? Los foquitos Estes Que emiten luz Donde cae el charco Estes focos Los focos Son lo peor Del universo Ya me quitaron la vida Ya me quitaron la vida Quietos Quietos Me quitaron la vida Chavales No puede ser Vale Ahora fue la buena Ahora fue la Me quitaron la vida Otra vez Chavales El sapo ese Dispare hacia la derecha Vale Entonces no podemos ser Que nos metamos Nosotros hacia la derecha Vamos a ver Uno, dos Explotamos uno Explotamos el otro Vale, bien Ahora salen las rojas Venga Bum, 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 bum Ahora eso por ahí Vale, venga Solo queda una roja Vale, venga Dos rojas Perdón Ahora una sola La tenemos Quedan dos de ese Los tenemos Reventamos este Todo lo rápido que podamos Vale Con el misil este Venga Me lo Me lo Lo reventé Ahí, amigos Cuidado con esas pelotas Cuidado Vale, bien Viene lo chungo Vale, que tenemos No me convence esto Se me va a acabar el poder No estoy convencido, eh No estaba convencido Tenía el láser allí, eh Qué pena Con el láser, Dios Hubiese sido otra cosa Con el láser Con el láser hubiese sido Otra cosa, chavales Pero No pudo ser Siempre me quedan Unas cuantas vivas De estas Venga, lo tenemos No me vas a dar, hombre Puta Puta mierda La abejita Hombre, la abejita Me sacó el escudo Y la vida Increíble Tú se lo cuentas A alguien Y nadie te lo cree Puta abeja Pero muere Ostias Son bien pesadas Las abejas Carallo Si me da tiempo No sé si me da Sí, sí Con esto, sí Fuera esa abeja De mierda Vení aquí El que dispara Con otro que dispara más Fuera Metralleta Vale Se me acaba la congelación Cuidado Vamos fuera Todos lo sabéis Ay, por favor Dios, qué mala suerte Quedó esa pelotita ahí Es que, Dios mío Es que son tantas Son tantas Que Estar pendientes de todas Es tan complicado No os hacéis una idea Porque solo con que te dean una Ya estás fuera O sea, con que te dean dos Solo con dos, chavales Solo con dos, tíos Es tan fácil Es tan fácil Es tan fácil Que pueda suceder eso Cuidado Porque vengan que disparen Tenemos la luciarna Aquí metida Vale Se me va a acabar Se me va a acabar el poder Se me va a acabar el poder Hay que limpiar aquí rápido Vale Bum, bum, bum Bien Pero el tiempo El tiempo es el que me preocupa Rojas con pies Babosa Vale Pie Fuera Bien eliminado Metralleta 19 segundos Final wave Joder Final wave 9 segundos 5 No me da tiempo No me da tiempo A este Tenía cañón Para explotar uno Tíos Dios, de verdad No quería aparecer La final wave Yo no entiendo Por qué Por eso os digo Que el tiempo Es algo Importantísimo Joder Y me quitó el escudo El desgraciado Ese Venga Que vamos bastante bien De tiempo ¿Cómo sufro Con esto Chavales Me estoy quedando Fónico Ya incluso Lo rojo Lo rojo Lo rojo Ahora vendrán Para aquí Se colaron Dos Vale Las avispas Fuera El azul No tengo nada Para reventarlo Qué pena Cuidado Porque es mucho Span Que dispara Esto por allí Eso por allá Wave 4 Brutal Brutal Es lo más importante Wave 7 ¿Qué venía aquí? ¿Qué fue? ¿Con qué fue? ¿Con qué fue? No sé con qué fue No sé con qué fue Chavales Increíble No sé con qué fue Al final Y me dio Le estuve dando Con el láser A cañón Y me dio igual El azul ¿Visteis? Increíble Y ese rojo No hay Dios que le dé Va tan rápido Tan veloz Hay que intentar Aprovechar este poder Al máximo Para aquí Nivel 30 Chavales Muy complicado Este sí que me llevará Mucho tiempo Pasar Este sí que me llevará Mucho tiempo Pasar Perfecto Joder Lo tenemos Lo tenemos Bien Casi me quita El escudo Esa zorra Bien Fuera esa Fuera Fuera esa Ahora viene Otra amarilla Vale Cuidado Aquí rápido Bien Cuidado Tengo que usarlo Tengo que usarlo ahí Me quitó El escudo Chavales No sé A quién me la quitó Al final El escudo Pero me lo quitaron Güey 6 Ahí viene un pie Vale Vení aquí La babosa Me quedaba Me quedaba aquí un pie No Por favor Íbamos muy bien de tiempo Cuarenta y pico segundos Y ya estábamos en la última wave Muy bien de tiempo Chavales Muy bien de tiempo Que vengan Perfecto Venga Lo tenemos Estamos perdiendo mucho tiempo Y me he quitado la vida Me quedo ya abajo Que me dejo Brutal Muy complicado Muy complicado Muy complicado Chavales Muy, muy, muy complicado Uf Lo paré justísimo ¿Os fijaste? No me dejas No me dejas Coño A veces parece que hasta que no eliminas De todo A la wave No te viene la siguiente ¿Sabes? Tengo que aguantar Tengo que aguantar Una ahí Suben Otra ahí Otra ahí Otra ahí Otra ahí Me quedo muy poco Me quedo muy poco del ataque Venga Cuidado Me quitaron el escudo Pero que me mató Pero que me mató Pero que me mató Si no había nada No había nada Ahí Que había ahí Para que me matase Que me mató Tíos Estoy flipando Coño Que me mató Ahí Porque yo no vi nada Absolutamente nada Tío Que alguien me lo explique Joder Que me mató ahí Que malo hice ahora Dios Wave 4 No tengo ningún arma Ningún poder Ni hostias Estamos fuertísimos Y encima me dan esa mierda ¿Sabes? Para pasarme todo esto Me dan esa brasura Vamos fatal de tiempo Fatal, fatal, fatal Me quitaron el escudo Estamos fuera, chavales Estamos fuera, Dios mío No os recomiendo Que hagáis esto en casa Eh, chavales No lo recomiendo Podría decir ahora Bueno Lo pasamos otro día Ni de coña Ya me dejó morir Que me quitaron el escudo Ni de coña Lo vamos a pasar hoy, chavales En el vídeo este Y ver que hay después De la fase 30 Porque si os digo la verdad Ni me acuerdo Me quitaron el escudo otra vez Pasa nada No pasa nada Vamos a poner un poco El ventilador Una, dos Ya Vale, lo tenemos Ahora sí Bum, bum, bum Esa por ahí Ahora vienen las rojas De este lado Perfecto Que venga la azul esta Que venga la azul Que voy a hablar yo Con ella seriamente Fuera eso Me importa un carajo Lo que me hagas, hombre Vale Wave 4, eh Mucho cuidado Porque estoy sin poder, eh Me quitaron el escudo Me dan cohetes Es que me dan cohetes ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se mierda Se le ocurre darme cohetes? Viniendo esa MOBA ahí De bichos Por favor Seamos serios, joder ¿A quién mierda Se le ocurre, tíos? Joder Se me coló una Cuidado con la potada De estos bichos Vale, lo tenemos Bueno, ese ya podía haber muerto, ¿no? A lo que le quedó Que me dan congelación Hay que tocarse los huevos, hombre Que congelación aquí no me sirve de nada Necesito cosas que vayan rápido Esto Esto Eso es Hay que avanzar a medida que ya se avancen Y a ver si se van acabando ¿Qué venía ahora ahí? Pies La babosa de arriba Y las rojas Me quitó Una me quitó el escudo Y la otra me mató Una roja Me quitó el escudo Y la misma roja Me mató Sí, sí Así como os lo cuento Siempre se me cola una zorra ahí El día que no se me cole la zorra Se va a hacer cuando me lo pase Joder Ya hace tiempo que no llegamos a la final way Si quiere, ¿eh? ¿Hace cuánto que no llegamos a la final way, chavales? Muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Que ni la vemos Brutal esto, ¿eh? ¿Cómo me paso esto yo? Sí, pero mirad todo lo que hay ahí Silencio, estoy concentrado, ¿eh? Vamos, pero muérete Se me va el tiempo, coño No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo 12 segundos y me faltan los dos bosses 10 segundos Ni me da tiempo a llegar al boss Ni me da tiempo que me salga Si quiere, que ya me matan ahí 6 segundos Y aún estaba con los rosas, chavales Pero esta gente Fuma, bebe, sabe Dios Se chuta aquí A saber qué hacen, oh ¡Hala, anda, anda, hala! ¡Hala! ¡Hala, que estoy ya desesperado! ¡Hala, hala, hala, hala! Que no se lo cree ni Dios, hombre ¿Cómo me van a dar tan poco tiempo, joder? Por favor Seamos serios, hombre Seamos serios Necesito joder más tiempo, coño Necesito más hostias de tiempo, coño La amarilla Otra amarilla Estamos un poco jodidos De mosquito Rápido aquí Bueno, más o menos limpiamos Tardo mucho en darle a estas sueltas, joder Los pies Las rojas me quitaron vida Y ahora me matará, claro Dios bendito Tengo que estar atento a cuatro millones de cosas Aún quedan pies por ahí, eh Perdimos mucho tiempo ahí Siete segundos No me da tiempo No me da tiempo ni a que salgan Este trail era imposible, chavales Vale, venga, explotamos Por aquí, por aquí Ahora salen las rojas Ya me lo sé de memoria Aún así me sacan vida Me lo sé de memoria Y aún así me sacan vida Vale Bien Vale, lo tenemos Acompañamos, acompañamos, acompañamos Quedaron muchas moscas de esta vuelta, eh Cuidado Cuidado porque ese Ese cae Vale Ahora explota, ahora explota Vale Vale Esa roja no la he explotado Solo es una señal Voy a por ella No quiero que sea una señal de nada Quiero que explote Aún me queda ese ahí, eh Vale, bien Vale, bien Me quitaron el escudo, joder Soy yo parvo, queo No sé ni cómo estoy zafando de esto A la babosa Ulti Me queda esa roja Vamos fuera, eh O llego al láser La roja La roja fue la que me mató, chavales La roja fue la que me mató Increíble Lo estaba viendo la roja Y lo intentaba dar Y no había manera de darle No había manera de darle Me esquivaba todo No había manera de darle, macho Venga Joder En serio, tío En serio, hombre Estoy desesperado, eh Desesperadísimo ya, eh Venga Vamos Lo mato a mano Que no pasa nada Mejor así, oh, pero Venga Vamos Y me quita el escudo ese Tócate las Tócate las esas María Antonia, macho Vamos Vamos, vamos Vamos muy bien, eh Si no fuera por lo del escudo, joder Estamos fuera Ahora sí que estamos fuera Estamos fuerísima Me cogeron ahí Contra la esquina, tíos Vale Vale, venga Vamos Mosca uno Mosca dos Vamos Bien Bien Venga Perfecto Perfecto Bien Bien Mal Bien 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 Bien, bien Bien Venga Quedó Quedó una roja, eh Y no le doy, eh Me va a matar la roja No, no me mató Venga Vamos Vamos, muy bien Vale Vale Veintiséis segundos, eh Cuidado Me sale rayo, eh Plotamos ese Once segundos para este Congelamos Congelamos Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Chavales Por favor Nivel 30 Joder Next Congratulations Congratulations Por fin Dios mío, chavales Por fin Os voy a contar ahora que acabamos el juego, chavales Era ya la fase 30, era el final del juego Me lo he pasado tres veces Este juego El nivel 30, quiero decir, eh Os explico por qué La primera vez Fue en el vídeo que tenía grabado Que borré el vídeo Os lo juro por Dios, eh Borré el vídeo Y lo tenía grabado y lo tenía pasado La segunda vez fue en el día de hoy Estaba jugando Grabando Lo tengo grabado, eh Me pasé el nivel 30 Y se me cerró el juego Se me petó el juego Y esta vez Es la tercera, chavales No obstante Nos lo hemos pasado ¿Vale? Su tiempo me ha llevado La verdad que ya estaba desmotivado al final Cansado Me dolió la cabeza Pero Pero oye Lo hemos conseguido Antes de cerrar el juego De desinstalarlo Y nunca más volver verlo en mi vida Vamos a mejorar las movidas Vamos a ver Esto está al tope Al tope Al tope Y al tope Eso está al tope Al tope Esto lo podemos mejorar No sé para qué Porque no voy a volver a jugar Pero me es igual Por lo menos queda mejorado Y Harry corre un 30% más rápido Chavales Ya está Home Y Misiones Le damos a play Y aquí hemos llegado al final Chavales Misión No sé Misión número 30 Insufrible este juego De verdad Me gustaba al principio Pero Tanto spam al final Aún encima Se me va a mí la olla Lo pongo en difícil Que de dos hostias Suerte tuvimos Del bug shield Este Del escudito Si no Esto me hubiese llevado Muchísimo más tiempo Pero bueno Sea como fuere Como dice La frase Sea como fuere Nos lo hemos pasado Hasta aquí La serie de The Bug Butcher Chavales Espero que os haya gustado Vale Que os hayáis entretenido Que como decía antiguamente Que es de lo que se trata Vale El tema que os comento siempre Suscribiros al canal Activar la campanita Y darle me gusta al vídeo Vale Les agradezco muchísimo Pues para seguir trayendo Los nuevos juegos Ahora tendré que incorporar Algunos En lugar de The Bug Butcher Sniper Elite 4 Lo tenemos también ahí a puntito MotoGP aún le queda Pero bueno Tenemos ahí Yo ya tengo alguna cosa En mente Entonces bueno Lo iré trayendo Vale Sin más chavales Nos vemos en el siguiente Bye bye Música Gracias por ver el video.